Nos encontramos en el kilómetro 9 de la ruta 47, donde se sucedió el accidente del banquero Jorge Brito y su piloto. Estamos precisamente en Salta Rafting, que es la empresa propietaria de las tirolesas en las que se habría enredado el helicóptero. Esas son las hipótesis que se manejan, que el helicóptero iba abajo y se enredó con las tirolesas de este lugar. Actualmente se pueden ver la policía que está aquí guardando consignas, porque el propietario de Salta Rafting dijo yo voy a permitir el ingreso de la prensa después que dé mi testimonio, que va a testificar mañana martes, porque hoy es feriado. Así que mientras está la policía aquí guardando consignas, lo que sí se pudo saber algunas cosas del testimonio, como que el propietario de Salta Rafting estaba almorzando en ese momento y escuchó un sonido atípico de las cuerdas que no tenían que ver con el movimiento del viento al que están acostumbrados. Y allí salió a ver qué pasaba y se dio con este accidente. Actualmente aquí es de donde nacen las diferentes tirolesas de este cerro. Nacen las diferentes tirolesas que van hacia el otro cerro. Eran cuatro tirolesas, actualmente hay tres. Lo que dijo el ministro Pugueiro anoche en medios de comunicación es que el helicóptero se habría enredado con uno de los cables que estaba de precaución y aviso de estas tirolesas que tenían las vallas naranjas, que son las que quedaron. Tirolesas que estaban, permitidas desde el 2015, desde el 2005, perdón, estaban autorizadas por aviación civil, o sea, contaban con los permisos. La valla que estaba, la primera tirolesa que tenía las vallas naranjas, esa fue con la que había impactado primero el helicóptero. Y acá podemos ver cómo nacen las tirolesas. Desde aquí nacen, desde arriba nacen otras dos. Estos eran cuatro, actualmente hay tres, porque la hipótesis es que habría dado con la primera cuerda de seguridad, de advertencia, que estaban estas tirolesas y después también habría impactado con una de las tirolesas. Eran cuatro, actualmente hay tres. Mientras, el propietario de Salta Ráptil no permite el ingreso que hacia el lugar, que son 300 metros, hacia aquí adentro, que es donde está el otro extremo de las tirolesas, hasta que él testifique, no va a permitir el ingreso a su propiedad. Sin embargo, como decíamos, se pudo conocer esto, ¿no? Que él estaba almorzando y escuchó un sonido atípico de las cuerdas y salió a ver qué sucedía. Hoy ya no hay nadie, solamente queda la consigna en la casa del propietario de Salta Ráptil. Ayer lo que se hizo fue sacar todo el ejército, con colaboración del ejército argentino, se sacó todo lo que era el helicóptero, se hizo también un barrido en la ribera del río de 5 kilómetros y actualmente solamente queda la consigna en Salta Ráptil. Mientras, se puede ver que solamente queda la policía de consigna y las tres tirolesas. Antes eran cuatro y ahora quedan actualmente tres. Salta Ráptil, este lugar donde la mayoría de la gente lo conoce porque viene a practicar el deporte. Mientras, todos los restos del helicóptero están en los andales de aviación civil, donde se están estudiando las partes y después van a ser llegados a Córdoba, donde los cuatro investigadores del Ministerio de Transporte van a continuar con su trabajo para finalmente hacer el informe preliminar y después el informe final. Se habla de que el helicóptero iba a una altura muy baja. Expertos como Ezequiel Sicardi, que nos otorgó una nota en nuestro matutino, nos contaba que generalmente cuando un helicóptero va a menos de 150 metros, eso ya es muy peligroso. Aquí, mientras estamos, ¿dónde están las tirolesas? Eran cuatro, ahora quedan tres y el propietario de Salta Ráptil está con consigna policial y va a permitir el ingreso y va a dar su testimonio a la prensa recién después de hablar con la justicia.